La campaña Emblema de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas difundieron sus informes anuales referentes al trato de los periodistas en el mundo, en los que México lamentablemente no queda bien parado, pues ocupa el segundo lugar con más periodistas asesinados. Con ello, de acuerdo con la PEC, en el acumulado de los últimos cinco años, México es el país del planeta con más periodistas asesinados con 66 víctimas, por delante de los 53 de Afganistán y los 40 de India. Otros países destacados en la lista de este 2021 fueron Pakistán, con siete periodistas asesinados, la India con seis, así como Filipinas y Yemen, con cuatro cada uno. En Latinoamérica se reportaron 17 asesinatos de periodistas este año, equivalente al 22% de los que la PEC reportó en todo el mundo, incluidos dos reporteros en Brasil, otros tantos en Colombia y al menos hubo uno en Ecuador, Guatemala y Haití. Más de un tercio de los periodistas asesinados fallecieron en zonas en conflicto como Afganistán, Azerbaiyán, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Palestina, Somalia, Syrah o Yemen. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.